¿Qué tal? Muy buenas tardes, días y noches a todos nuestros amigos, amigas que están conectados en este su canal de Bambam Records. Muchas gracias por seguirnos, no se les olvide darle clic a la campanita para que les pueda llegar todas las notificaciones de los videos y todo lo que se está subiendo constantemente en este canal. Gracias a nuestros amigos de Rocatepong por siempre estarnos apoyando muchísimo y bueno por estar siempre dentro del rock and roll, ya sea internacional o dentro del rock mexicano. Gracias a todos ustedes y bueno pues esa es la capítulo número 4 y vamos en esta ocasión muy contentos de poder compartirles con ustedes lo que es la historia de uno de los grandes chopperos dentro de este lugar conocido como el oasis del rock mexicano, el mismísimo tianguis cultural del chopo, que bueno prácticamente ya está considerado como patrimonio cultural de México. Gracias y esto es Actitud y Conciencia. Actitud, Actitud, Actitud y Conciencia. Bueno, me llamo José Trinidad Maya Carrasco, soy integrante de aquí del Chopo y pues yo aquí tengo ya 41 años en el movimiento y aquí ahorita pues ya es patrimonio de la Ciudad de México, el Chopo. Yo empecé vendiendo aquí con mi esposa, empezamos a vender, nos dio la idea de vender discos, pero nosotros llegamos cuando el tianguis ya estaba fuera del Museo del Chopo, de ahí el nombre de Tianguis Cultural del Chopo. Y cuando iniciamos pues empezamos con discos y pues vendíamos primero sobre todo internacional, ya con el tiempo se nos ocurrió, pues llegó un grupo que se llamaba TNT, empezamos a vender discos de los grupos, con él empezamos a vender discos de grupos mexicanos que fue el que me dio la idea de empezar a vender grupos mexicanos porque yo veía que pues no tenían suficiente apoyo. Hay un compañero que se llama Ramón, que él también apoyaba, pero este pues yo le dije pues voy a apoyar a los mexicanos porque en sí yo también empecé yendo a conciertos de grupos mexicanos y por cierto ahorita estoy cumpliendo 50 años de mi primer concierto allá por el 73 y así fue como empecé a vender discos y luego empecé a vender demos de los grupos que todavía no tenían compañía de discos entre ellos como el Transmetal, Transmetal, Nex o este el mismo, antes de que fuera Caifanes había una que ahorita no recuerdo su nombre, empecé a vender un demo antes de que Saúl perteneciera a las imágenes insólitas de Aurora, antes de que perteneciera a Caifanes y entre otros también Juan Hernández, Escoria y varias bandas, incluso en un programa de radio yo llevé a algunos grupos a que sacaran su primera grabación porque pues no tenían nada y ahí fue donde hicieron su primer demo, era en radio educación y el programa se llamaba Derecho a la Ciudad y así fue como fui apoyando a la escena del rol mexicano y así fue como empecé en el chopo a vender sobre todo grupos de rol mexicano. Pues mira todavía no tengo redes sociales que es una tontería pero a mí me encuentras en cualquier concierto, de cualquier estilo como me puedes ver en uno de grupos mexicanos como en uno internacional he tenido la fortuna de ir al interior de la república, sobre todo un saludo a los del interior porque siempre que voy si apoyan realmente al rock y sobre todo que si me compran discos que es lo que a mí me interesa vender. Aquí en el Sampo de repente no porque ando de gira pero ahí andamos por donde quiera me vas a encontrar, es más fácil que me encuentres en un concierto que en mi casa. ¡Aquí todo! ¡Aquí todo! ¡Aquí todo! ¡Ecocesión!